No vale la pena, no vale la pena, amor a ese No vale la pena, no vale la pena, amor a ese Pero aún es la vida, también es la vida Cada vez que te enamoras, te llamo algo de vida No vale la pena, no vale la pena, amor a ese No vale la pena, no vale la pena, amor a ese Pero veo que haces todo el sentimiento Ese es lo que no me va a sentir, me va a sentir el sol No vale la pena, no vale la pena, amor a ese No vale la pena, amor a ese No, no vale la pena, amor a ese No vamos a vivir conmigo No vamos a vivir conmigo Tengo un corazón y yo me paso, pero pongo el corazón y de nuestro sol Yo no puedo ni la pena, no puedo ni la pena, no puedo ni la pena Si solo te ambas, y mira, ¿para qué? Para que te voy, me dame la bola Yo no puedo ni la pena, no puedo ni la pena, no puedo ni la pena Perdón, es que no me doy mi corazón y no me doy la pena Yo no puedo ni la pena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!